Estamos aquí en la villa de Alpandeire, la serranía de Ronda, en el Valle del Alto Genal, para presentaros la cuarta edición Alpandeire Baker. Será el 21 de septiembre y empezará sobre las 2 de la tarde. La programación será sobre las 2, de 2 a 3, una comida para los asistentes, donde luego habrá una serie de regalos, sorteos, premios a las motos y a los asistentes y luego habrá un grupo de rock en música en directo para el evento y para todos los asistentes de la serranía que quieran venir a verlo, que será gratuito. También habrá un cantado flamenco en corta distancia, que es entre el público, en vivo, y también tendremos para todas las personas que puedan venir y quieran disfrutar de una comida típica americana, un fruit trap, en el que se pondrán perritos, camperos, hamburguesas, showarmen, toda esa serie de cosas de comida callejera. Esperamos una asistencia aproximadamente de unas 300 personas mínimo, como el año pasado. El motivo de hacer esto en Alpandeire, pues bueno, es un pueblo de la serranía que nos gusta mucho y una forma que pensamos que es positivo para ella, para promocionarlo y que lo conozca otro tipo de gente. Objetivo también de este tipo de reunión, pues juntarnos distintas culturas moteras, que ahora conoceréis a los participantes, somos estilos totalmente distintos, pero estamos unidos por una misma pasión. Lo único que animamos es a la gente a que participe el día 21, que esto es para todos. Como nosotros, como representantes de Custo, veréis en el cartel que viene Gotorum, que es el MC principal, viene Godo, viene Intrude y que aquí estamos, que vienen vikingos también, que no se nos olvide y muchos más que seguro que se nos habrán olvidado. Pero que aquí estamos, para lo que necesitéis y pasadlo bien. Bueno, y agradecer al Ayuntamiento de Alpandeire por su colaboración y, bueno, aquí puede venir todo el mundo, no solo moteros, para disfrutar del concierto, de todo, del ambiente, la música, en fin, todo. Y, nada, que si no aparecéis, pues yo estaré a las 9 de la mañana el otro día ahí en vuestras casas. Aquí tenemos al lado a Autoscuela San Andrés, uno de ellos. También tenemos a Mafalda, a Pulpito Feliz, a Piraña, a Locura, a Ducati, River, todos los que nos acompañen. Y, nada, como ha dicho ellos, esperamos porque esto está abierto absolutamente para todo el mundo, no solamente para los moteros. Todo el que quiera vivir de este mundo, ah, les olvidaba, vikingos, otros de los que colaboran con nosotros. Para todo el mundo, moteros, no moteros, todo el que quiera disfrutar de un rato libre, de compañía, de buena gente, de buena música. Y echamos el día y esperamos a todos, todo el que quiera, invitados. ¿Ok? Gracias.